Dime ¿Por qué te vas? En mi lado algo se puede interrumpir cuando apenas va a empezar Por estas rulas de la madre me partías, pero la puedas escuchar No hay nada que me ponga más feliz que tú que empezar a hablar Nadie nos podrá dejar ni a ti ni a mí ¿Cuánto tiempo soñé verte cara a cara? ¿Cuánto tiempo tuvimos que ver pasar pa' que esto al final pasara? Esa noche en el techo de esa casa Tu mano hirviendo bajo las estrellas lo que se nos antojara Viéndome tus ojos y sabiendo que te ibas a ir Nadie nos podrá reinar ni a ti ni a mí Yo sé que te tengo pero no te tengo cerca de mí Siento que algo falta y eso que me falta eres tú Daría cualquier cosa por volver a verte sonreír Pero aquí defiende verte en frente con tu cámara azul Nadie nos podrá arruinar ni a ti ni a mí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.